voz de la patria grande y el primero de ellos tiene que ver con estas imágenes que no son que no son carros blindados tanques que van a ucrania desde polonia sino todo lo contrario son tanques de 62 mb que han sido actualizados modernizados por las fábricas rusas y que justamente desde el territorio de la federación rusa parten hacia el frente de combate bueno son para reequipar en la brigada blindada 103 que está trabajando en el sureste de ucrania allí está un camión ucraniano destruido se cree que fue víctima de una mina antitanque lo que dice la información es que no es un camión que estaba comprometido con hechos o sucesos de guerra la verdad que no lo podemos apreciar si es así o no lo cierto es que un camión en principio habría detonado una mina antitanque pasamos al próximo en melitopol ocurrió este en la zona sur de ucrania nuevas explosiones que saben ese lugar está mayormente ocupado por las tropas rusas y se registran nuevas explosiones se cree que esto fue un ataque a una base de tropas ucranianas es decir que el ataque habría sido realizado por el ejército ruso y en este caso ucrania asegura que rusia atacó de esta manera de esta manera con bombas con municiones de alto calibre bueno una zona urbana en este caso del de la ciudad de stovasky lamentablemente dice la información hay que lamentar por lo menos un muerto y hay varias personas heridas de gravedad ahí estamos ya escuchando algo de lo que tiene que ver miren ustedes no esto está filmado en primera persona bajan los soldados rusos y en esta camioneta se escucha la voz de una mujer con sus dos hijos que está totalmente asustada porque la encierran de esta forma bueno por adelantarse justamente a su convoy en la carretera primero la maldijeron la llamaron puerca también entre otras barbaridades y además el sufrimiento y el temor imagínate gustavo que debe estar viviendo esa mamá adentro de ese auto que no se ve el auto porque justamente como te decía están firmando en primera persona y el soldado que la está asustando de alguna manera junto a sus dos chiquitos sí bueno hay que decirlo y forma parte de la acusación que hay por parte de la corte penal internacional no es solamente crímenes de guerra que han cometido las tropas rusas aquí también estamos observando como soldados ucranianos abusan del poder y de alguna forma también someten a parte de una población no se sabe si esa mujer que por ahí tiene el pasaporte ucraniano es una mujer pero rusa y probablemente ese sea el motivo por el cual llevaron adelante este tipo de acción violenta lo cual nada lo justifica por cierto por tratarse de población civil o tratarse de gente que no está armada bueno lo concreto es que en este vídeo queda demostrado también atrocidades del otro lado de la trinchera no solamente es patrimonio de los soldados rusos sino que como estamos aquí evidenciando y al parecer lo son son serían soldados ucranianos se puede observar la bandera ucraniana en la camioneta el brazalete ucraniano en definitiva como dice el videograf son soldados ucranianos los que le dispararon a la mujer con su hijo voz de la patria grande voz de la patria grande 2 . 1 2 2 2